Los llama ya al 1567, Yastel. Ya viene el cordero. Esta Navidad todas tus sorpresas acabarán bien. Dentix te regala 150 euros en ortodoncia o implantología. Pide cita. Mírale, ni toca el cordero. Tu mujer me que la soporte, tío. Te digo que tu mujer, yo creo que en vez de ir para adelante, va para atrás. Intercambio consentido esta noche a las 11 menos cuarto en Antena 3. Antes se pasaban media vida en la...